Día octavo La oración y sus beneficios espirituales Eres un pequeño retoño que ha sido plantado en uno de los jardines del cielo. Yo misma rociaré sobre ti agua viva. Yo misma te podaré. Arrancaré de tu alrededor la maleza y removeré la tierra seca. Hijo amado, atiende a mis consejos. Estas lecciones de amor las he preparado para ti. Ya que sentiste el deseo de consagrarte a mi inmaculado corazón, me veo en la obligación, como madre, de corregirte fraternalmente, de mostrarte tus errores y de llevarte a un proceso de conversión perfecta y transformante. Hoy, haz el propósito de morir al hombre viejo. Lucha con tesón en ser santo. Deja al mundo. Siente dolor por haber ofendido y herido el corazón agonizante de mi hijo Jesús. Y toma la férrea decisión de ser un hombre nuevo. Pídeme que interceda por ti en el cielo. De inmediato, tomaré las intenciones de tu corazón y se las presentaré a mi hijo Jesús. Soy tu madre. Eres mi hijo amado. Por un tiempo en tu vida te di de mi leche materna. Y a medida que pasaba el tiempo, ibas creciendo y te alimenté de papilla. Y hoy, que has crecido en estatura espiritual, te doy alimento sólido. Estas, mis lecciones de amor, las he preparado para ti porque sabía que responderías a mi llamada de amor. Sentirías la necesidad de consagrarte a mi inmaculado corazón. Por eso, matrículate en mi escuela y sé mi fiel discípulo. Hoy quiero mostrarte los beneficios espirituales que trae para el alma la oración. Oración que es oxígeno, vida para tu vida. Oración que es columna vertebral, que te sostiene. Te mantiene en pie para caminar en la divina voluntad. Para llevar la buena nueva a toda criatura. La oración es pulmón que te da vida. Oxigena todo tu interior, todo tu ser. La oración es arma poderosa que te reviste de fuerzas para no caer en la tentación, para no ceder ante los engaños del demonio. La oración es un buen abono que hace de una pequeña semilla un árbol frondoso con muchísimas flores y muchísimos frutos. La oración une tu corazón con el corazón de mi hijo Jesús. Eleva tu espíritu al cielo. La oración te hace más espiritual. Los residuos de mundo o de pecado se disuelven, se diluyen. La oración te lleva a cumplir con el oficio de los santos ángeles. Si no oras, si no oras, te desviarás de camino y serás presa segura de Satanás. La consagración a mi inmaculado corazón será luz en tu vida espiritual y te hará mi esclavo, súbdito, puesto a mi servicio. La consagración a mi inmaculado corazón te hará invisible frente a la mirada pérfida de Satanás. La consagración a mi inmaculado corazón te llevará a esconderte y refugiarte en mi regazo materno para que el demonio no te haga daño. La consagración a mi inmaculado corazón te llevará a sentir mi presencia maternal en tu vida. Madre María, no soy merecedor para recibir tantas gracias del cielo. Verdaderamente la misericordia del Señor no tiene límites. Te pido humildemente que despiertes mi corazón a la oración. Porque ella es la columna vertebral que sostiene mi vida espiritual. Es el pulmón que oxigena mi espíritu. Enséñame a orar, a encontrarme a solas con el Señor. No permitas que los afanes del día se roben los espacios para hablar de corazón a corazón con Jesús y por ende contigo. Haz de mi vida oración continua, de tal manera que mis actos sean ofrendas de amor para el corazón sagrado de tu Hijo Jesús. La oración es el motor que me impulsa a caminar tras las huellas del Divino Maestro. La oración me sustraerá de las cosas del mundo y me llevará a un deleite de las cosas de Dios. Por eso, te pido que si algún día, por los afanes y ocupaciones, ves que no saco espacios para la oración, átame a tu sagrado manto y llévame a los pies del corazón eucarístico de Jesús. Junto contigo, darle la adoración que como Rey se merece. Coronilla de las virtudes Oh María, nos consagramos a tu corazón inmaculado Para que nos consagres al corazón de tu Divino Hijo Corazón de María, digna de librarnos de todo pecado Y llenarnos abundantemente de gracias y virtudes Corazón de María, digna de librarnos de todo pecado Y llenarnos abundantemente de gracias y virtudes Corazón de María, digna de librarnos de todo pecado Y llenarnos abundantemente de gracias y virtudes Dulce Corazón de María, sé la salvación del alma mía Oh María, nos consagramos a tu corazón inmaculado Para que nos consagres al corazón de tu Divino Hijo Corazón de María, digna de librarnos de todo pecado Y llenarnos abundantemente de gracias y virtudes Corazón de María, digna de librarnos de todo pecado Y llenarnos abundantemente de gracias y virtudes Corazón de María, digna de librarnos de todo pecado Y llenarnos abundantemente de gracias y virtudes Dulce Corazón de María, sé la salvación del alma mía Oh María, nos consagramos a tu corazón inmaculado Para que nos consagres al corazón de tu Divino Hijo Corazón de María, digna de librarnos de todo pecado Y llenarnos abundantemente de gracias y virtudes Corazón de María, digna de librarnos de todo pecado Y llenarnos abundantemente de gracias y virtudes Corazón de María, digna de librarnos de todo pecado Y llenarnos abundantemente de gracias y virtudes Dulce corazón de María, sé la salvación del alma mía. Oh María, nos consagramos a tu corazón inmaculado, para que nos consagres al corazón de tu divino Hijo. Corazón de María, digna de librarnos de todo pecado, y llenarnos abundantemente de gracias y virtudes. Corazón de María, digna de librarnos de todo pecado, y llenarnos abundantemente de gracias y virtudes. Corazón de María, digna de librarnos de todo pecado, y llenarnos abundantemente de gracias y virtudes. Dulce corazón de María, sé la salvación del alma mía. Oh María, nos consagramos a tu corazón inmaculado, para que nos consagres al corazón de tu divino Hijo. Corazón de María, digna de librarnos de todo pecado, y llenarnos abundantemente de gracias y virtudes. Corazón de María, digna de librarnos de todo pecado, y llenarnos abundantemente de gracias y virtudes. Corazón de María, digna de librarnos de todo pecado, y llenarnos abundantemente de gracias y virtudes. Dulce corazón de María, sé la salvación del alma mía. Oh María, nos consagramos a tu corazón inmaculado, para que nos consagres al corazón de tu divino Hijo. Corazón de María, digna de librarnos de todo pecado, y llenarnos abundantemente de gracias y virtudes. Corazón de María, digna de librarnos de todo pecado, y llenarnos abundantemente de gracias y virtudes. Corazón de María, digna de librarnos de todo pecado, y llenarnos abundantemente de gracias y virtudes. Dulce corazón de María, sé la salvación del alma mía. Oh María, nos consagramos a tu corazón inmaculado, para que nos consagres al corazón de tu divino Hijo. Corazón de María, digna de librarnos de todo pecado, y llenarnos abundantemente de gracias y virtudes. Corazón de María, digna de librarnos de todo pecado, y llenarnos abundantemente de gracias y virtudes. Dulce corazón de María, sé la salvación del alma mía. Oh Madre de amor, de dolor y de misericordia, ruega por nosotros. Oremos. Oh Corazón Inmaculado de María, generoso y magnánimo como el de una reina, amoroso y compasivo como el de una madre. Oye los suspiros del último de tus hijos, que confiado, acude a depositar los sentimientos y deseos de su alma. Amén.